Proteger el planeta es un reto global y cada vez más urgente y exige que cambiemos la forma en la que nos movemos. Hoy en día ya es posible eliminar los humos del transporte sin renunciar a una movilidad cómoda, accesible y económica. El coche eléctrico ahorra toneladas de contaminación a la atmósfera, además de mucho dinero a los usuarios. Los últimos avances en recarga y autonomía lo convierten sin duda en la mejor alternativa sostenible para movernos. En Iberdrola apostamos por facilitar el acceso a una recarga que nos permita movernos por la ciudad y también viajar. Por eso inauguramos puntos de recarga súper rápidos que nos permiten viajar por los corredores de la A5 y Ruta de la Plata por 20 euros y recargas de 15 minutos. Estos corredores de recarga rápida, los más de 3.500 puntos de recarga en nuestra app y los 150.000 que instalaremos en los próximos años, nos permiten ser líderes en movilidad eléctrica y un referente europeo en movilidad sostenible. Pásate al coche eléctrico. Gracias por ver el video.